Son muchas las inteligencias artificiales que pueden ser usadas de forma gratuita. Sin embargo, estas suelen tener un límite de créditos para saltar a un plan de pago. ¿Pero habrá alguna forma de usarlo sin límite? En este vídeo estaremos viendo 8 inteligencias artificiales muy útiles que te permitirán crear vídeos por inteligencia artificial de forma ilimitada, crear y editar cualquier imagen, subirla de calidad, transcribir cualquier audio, crear voces por inteligencia artificial y otras muchas cosas que podrás hacer de forma gratuita e ilimitada. Bah, nada es gratis. Eso es porque querrán nuestros datos y el producto seremos nosotros. Pues no, ya que las herramientas que estaremos viendo serán gratuitas, ilimitadas y sin registro. ¿Suena bien? Sí. Pues comencemos por la primera. Una de las cosas más importantes para poder utilizar la inteligencia artificial de forma correcta es especificarle correctamente las instrucciones de lo que nosotros queremos. Y para hacer esto bien de forma automática podemos utilizar un generador de prompts. Algo que podremos hacer de forma gratuita con Front Hackers. Una herramienta que vas a poder acceder con los enlaces que te voy a dejar abajo en la descripción y cuando cliques sobre el primero pues te vas a encontrar con una plataforma que nos dan acceso a un montón de prompts de forma gratuita. Pero lo más interesante es que si nosotros clicamos en Generate Prompt, nosotros vamos a poder escribir aquí un rol que queremos que coja la inteligencia artificial. Como por ejemplo un profesor de inglés. Y ahora desde aquí le podemos escribir la tarea que nosotros queremos que haga. Aquí yo por ejemplo quiero que me ayude a aprender inglés y me genere un plan de estudio para adquirir un nivel alto. Así que yo esto en vez de ponérselo a ChatGPT de forma tan escueta lo puedo poner en esta herramienta y cuando clique en Generate Prompt por la parte de abajo nos habría generado en cuestión de unos dos segundos creo que ha tardado un prompt muy bien detallado diciéndole un contexto de cómo se tendría que comportar la inteligencia artificial y diferentes aspectos que tendría que tener en cuenta. Como el perfil del alumno, que en este caso sería yo, objetivos de aprendizaje, planes de estudio e incluso recursos y materiales que me podrían venir bien. Y yo ahora con esto pues lo podría copiar en ChatGPT o incluso crearme un GPT de esto para poder seguir aprendiendo. Y si no puedes hacerlo porque no tengas la versión de pago pues ten en cuenta que podrías utilizar plataformas como la de LeChat Mistral que te permitiría crear GPTs de forma gratuita. Pero de esto te dejaré un vídeo en la descripción para que cuando termines de ver esto puedas seguir profundizando. Ahora vamos a saltar a otra plataforma que en lugar de trabajar solamente con texto plano nos permite crear infografías por inteligencia artificial. Para hacerlo tendremos que saltar a Infographics, una herramienta nuevamente gratuita que la podremos utilizar simplemente clicando en Get Started. Desde aquí ahora nosotros podríamos poner cualquier texto que tengamos para que nos los convierta en una cronología. Además vamos a tener otro tipo de formato como son las listas, preguntas frecuentes, flujos de procesos, ciclos e incluso jerarquías, mapas mentales y más a la derecha también vamos a tener diferentes paneles que nos permitirá visualizar los datos de una mejor forma. De aquí ten en cuenta que esta plataforma gana porque está bajo este grupo de empresas que si lo buscamos en internet y revisamos su web pues podemos ver que ofrecen diferentes productos de pago pero que para captar la atención de sus clientes potenciales pues nos ofrecen herramientas como esta de aquí que la que estamos viendo ahora que no tendría coste ninguno y es que desde esta plataforma más allá de reconvertir datos que nosotros tengamos en otras infografías mucho más visuales nosotros podríamos utilizar directamente su inteligencia artificial que en este caso nos dejarán utilizarla 10 veces cada día y yo aquí seleccionando el timeline y escribiendo algo como la historia de la inteligencia artificial al clicar en Generate pues automáticamente me estaría procesando esa información pero con esa infografía que le hemos especificado. Segundos más tarde pues ya tendremos aquí nuestra infografía con los principales hitos de la inteligencia artificial que la vamos a poder ver de una forma mucho más visual e incluso si nos gustase lo podríamos descargar desde este apartado de Download y seleccionando un formato automáticamente lo tendremos en nuestro dispositivo. Vamos a pasar ahora a una inteligencia artificial de sonidos y aquí algo muy útil es poder transcribir cualquier audio o vídeo que nosotros tengamos. Para poder hacer esto de forma gratuita tendremos que saltar a la plataforma de Riverside otra herramienta que de forma similar a la anterior nos ofrecen una funcionalidad totalmente gratuita pero en su modelo de monetización nos encontramos a otro SaaS que nos ofrece productos en este caso para creadores de contenido pero nuevamente esta herramienta sería gratuita. Así que aquí si le damos a transcribir ahora nosotros simplemente tendremos que arrastrar aquí cualquier vídeo o audio que queramos pasar a texto. Yo aquí por ejemplo me he preparado los dos primeros minutos del último vídeo que subí así que si yo ahora lo cojo y lo arrastro a la plataforma automáticamente me va a preguntar por el idioma que quiero transcribir en este caso el español le especifico que es un contenido de vídeo y al clicar en empezar a transcribir pues ya automáticamente lo empezaría a subir a este ritmo tan rápido como estás viendo y poco más tarde pues ya tendré aquí toda la transcripción con su marca de tiempo de todo lo que se dice en ese vídeo en el formato texto y esto es algo muy útil ya que podríamos copiar audios de alguna reunión que nosotros tengamos o cualquier vídeo y con todo eso transformado en texto pues podríamos copiar y ponerle una inteligencia artificial como ChatGPT y decirle que nos lo resuma o nos lo explique de otra forma. Vamos a movernos ahora a todo el apartado de imágenes y es que ahora vas a poder generar imágenes por inteligencia artificial nuevamente sin necesidad de registrarte. Para hacer esto posible saltemos a la herramienta de Perchance una herramienta que como modelo de monetización tendría el mostrar a los anuncios por esta zona para que ellos puedan ganar dinero con todas las visitas que aterizan a su sitio web y ven estos anuncios. Aunque también te tengo que decir que las diferentes herramientas que monetizan de esta forma he estado probando bloquear sus anuncios a ver si me dejaba seguir utilizándolas y en este caso en esta herramienta si utilizamos un adblock podríamos llegar a utilizarlo sin ver ningún anuncio. Pero sin embargo para darle un poco de apoyo a este proyecto vamos a dejar los anuncios ya que encima que no nos cobran no se los vamos a quitar. Así que yo aquí para ponerlo a prueba donde pone description simplemente le tendría que poner el prompt de la imagen que quiero crear como por ejemplo un león en el bosque. Aquí como estás viendo lo estoy poniendo en inglés ya que también lo estaba utilizando en español y no funciona tan bien como el idioma inglés así que yo te recomiendo en este aspecto ponerlo en este idioma. Y ya con mi prompt si le doy a generar pues ya automáticamente me va a empezar a generar seis imágenes que van a tardar cuestión de segundos y mientras se van generando ten en cuenta que desde este apartado más allá de ponerle una descripción nosotros podríamos modificar prácticamente cualquier cosa pero antes de mostrarte esto estoy viendo que ya tenemos aquí los seis resultados y oye realmente no estaría nada mal ya que tendríamos estas seis imágenes de aquí que estarían en un estilo de anime tal y como está aquí especificado ya que realmente nosotros aquí vamos a tener un control total más que nada porque tenemos por un lado un apartado de estilo creativo en donde podemos seleccionar este estilo de dibujo anime pero también podríamos cambiarlo por cualquier otro y es que fíjate todo lo que tenemos aquí de opciones. Yo por ejemplo aquí le voy a seleccionar una fotografía de los años 20 y ahora ten en cuenta que también vamos a tener subopciones es decir yo aquí si clico en añadir disparo pues puedo clicar uno de un ángulo más abierto de un ángulo más cerrado una foto de cerca más alejada panorámica y todo esto marcándoselo aquí también incluso tenemos un apartado de efecto en donde le podríamos añadir ese efecto más de fondo borroso como el efecto bokeh y estos los efectos de hecho de todas estas subopciones ten en cuenta que se van a adaptar al diferente estilo que tú elijas si yo seleccionara por ejemplo el primero que teníamos antes pues podemos ver que los estilos cambiarían y los efectos también así que aquí tendrás un montón de opciones y yo con este pro poniéndole que lo quiero a los años 20 si le doy a generar pues me empezaría a procesar estas otras 6 imágenes que te las voy a mostrar en breve pero ten en cuenta también una cosa y es que desde shape podrías cambiar el ratio de aspecto y desde donde pone how many en vez de hacer 6 fotos podrías estar haciendo 30 fotos a la vez también podrías poner un pro negativo y realmente fíjate toda la parte de personalización que tendríamos y ya habiendo dicho esto estoy viendo que ya me he puesto por aquí estos 6 resultados que oye no luce nada mal y es que con esta pues podríamos crear prácticamente cualquier cosa ahora bien la siguiente plataforma que vamos a estar viendo nos va a permitir poder mejorar cualquier imagen que creemos ya sea porque la hayamos hecho con una cámara o con una inteligencia artificial como la que acabamos de ver para hacer esto posible tenemos que saltar a la herramienta de DGB una plataforma que también tiene un modelo de monetización en donde nos muestran diferentes anuncios para que nosotros podamos utilizar sus herramientas de forma gratuita y para verlas pues clicando en el apartado de Free Tools vamos a poder ver una suite completa de herramientas que nos va a permitir hacer prácticamente cualquier cosa desde recuperar una imagen que nosotros tengamos ya que la podrías subir de calidad por inteligencia artificial algo que de hecho estuvimos viendo en todo detalle en este vídeo de aquí en donde utilizamos esta herramienta junto a otras 3 más pero es que aparte de esto esta plataforma también te va a dejar hacer retoques por inteligencia artificial cambiar el estilo e incluso hacer cosas como quitar el fondo entre otras funciones ahora bien en esto de editar imágenes por inteligencia artificial de forma gratuita ilimitada y sin registro para mí sin ninguna duda la mejor sería Fotopea una plataforma que estuvimos viendo recientemente en este vídeo de aquí en todo detalle así que si te gusta esto vas a poder profundizar por ahí y es que esta herramienta es un clon de Photoshop solo que esta a diferencia de esa aquí no habría que pagar nada aquí nosotros incluso vamos a poder crear un nuevo proyecto elegir un ratio de aspecto y con eso pues vamos a aterrizar aquí desde donde vamos a poder editar fíjate todas las opciones que tenemos de una forma muy similar a la de Photoshop yo aquí incluso voy a poder con la barrita básica elegir el área que quiero editar por ejemplo toda esta zona blanca y desde este botón pues voy a tener una funcionalidad de inteligencia artificial desde donde yo podría hacer cosas como crear una imagen yo para ello en este apartado podría escribir la palabra playa y si le doy a reemplazar pues ya podemos ver por aquí su modelo de monetización en donde nos dicen oye tú puedes pagarnos 5 dólares al mes o por el contrario ver dos anuncios para poder hacer esta generación gratuita pero como yo no quiero pagar voy a ver los dos anuncios así que acepto termino el primer anuncio el segundo y poco después pues ya me habría aquí procesado una imagen que realmente no me termina de convencer aunque como esto es gratuito yo le puedo clicar en generar y tras ver otros dos anuncios pues ya me aparecería por aquí esta imagen desde donde yo voy a poder editar ahora lo que quiera por ejemplo en lugar de crear más imágenes si yo quisiera sobre esta añadir aquí un coche pues simplemente lo rodeo y desde la parte de prompt pues pondría coche rojo le doy a reemplazar y ya por aquí pues tendría generado mi coche por inteligencia artificial perfectamente integrado y de una forma muy sencilla de esta herramienta puedes hacer otras muchas cosas más pero de eso ya tienes el vídeo que te he recomendado antes que también te voy a dejar en la descripción bien vista toda la parte de imágenes ahora tenemos que hablar de sonidos y es que hay una herramienta de inteligencia artificial que te permite pasar cualquier texto a una voz en prácticamente cualquier acento nuevamente sin hacer ni siquiera el registro para hacer esto saltemos a la herramienta de text2speech.online una herramienta que nuevamente monetizan con anuncios y para poder utilizarla pues si hacemos scroll para abajo vamos a poder ver todos los idiomas que vamos a poder utilizar para generar nuestras voces por inteligencia artificial aquí de hecho solo en el apartado español fíjate todos los acentos que tenemos por aquí si clicáramos en uno por ejemplo en el de Argentina vamos a ver que ya el texto se nos pondría en español así que yo aquí voy a dejar solamente esta primera frase para poder escucharla pero antes de hacerlo fíjate que más allá de elegir el idioma vas a poder modificar la velocidad a la que quieras que vaya esta voz luego también vas a poder elegir entre diferentes voces ya sea una femenina o masculina e incluso en algunos otros idiomas podrás elegir el estilo pero lo que también podrás hacer será cambiar el tono y yo manteniendo estas opciones si le doy a tocar puedes reemplazar este texto por el que desee se escucharía de esta forma es de acento en argentino ahora bien si yo ahora esto lo modificara por ejemplo al de Venezuela se escucharía de esta forma puede reemplazar este texto por el que desee en el caso que nos guste el audio y lo queramos utilizar pues podríamos clicar en descargar y automáticamente lo tendremos en nuestro dispositivo ya solo nos queda la octava y última inteligencia artificial y es que ahora vas a poder crear vídeos por inteligencia artificial nuevamente de forma ilimitada y es que hay una nueva plataforma que está cogiendo el modelo de minimax y lo está pagando con los anuncios que genera su página web para poder verlo saltamos a la plataforma de Hailuo AI Free una plataforma que nuevamente como te acabo de comentar monetizan con los anuncios ya que esta se está conectando directamente con el modelo de minimax que realmente tiene un límite para poder utilizarla gratuita pero que ellos han conectado vía API con esta plataforma para poder generar los resultados allí y por mostrarlos aquí pues ellos ganan con todos estos anuncios que nosotros vemos para poder utilizarla sería tan fácil como escribir aquí un prompt y de hecho yéndonos un poquito más para abajo pues vamos a poder ver algunos ejemplos de los que se han hecho como la de este gato con gafas de sol y una cadena de oro este robot que estaría bailando en la noche en alguna calle y como estos pues otros ejemplos yo de hecho previamente a esta grabación clicando en el apartado de mine vamos a poder ver todos los vídeos que hemos hecho y desde otra cuenta pues yo ya he estado jugando con esta plataforma y aquí yo por ejemplo pidiéndole que me haga un león que estaba haciendo escalada en las montañas pues me hizo este vídeo de aquí que oye como puedes ver no estaría nada mal y es que además sobre esta plataforma además de poder utilizar su modelo de texto a vídeo también podríamos pasar de imágenes a vídeo aquí de hecho si clico en este apartado de y más tu vídeo vamos a entrar en otra visual en donde más allá de escribirle el prompt nosotros le podremos subir una imagen para poder utilizar uno de estos dos modelos que son exactamente los que tiene la plataforma oficial de pago sin embargo la de texto pues solamente tendría una y por eso anteriormente no tenemos esa opción aquí para que podamos ver su funcionamiento pues nuevamente nos vamos a encontrar con varios ejemplos como cuando esta pareja sube esta fotografía y poniéndole el prompt simplemente de kiss de besar en inglés pues le habría hecho este vídeo de aquí que estás viendo por ahora en donde se besarían de una forma muy natural ya que es un modelo que funciona muy bien y como este ejemplo más genérico pues yo nuevamente también lo probé y anteriormente pues yo le subí a este camello que estaría haciendo snowboard una imagen que es un poquito compleja ya que es algo que no existiría pero si le di al play vas a poder ver todos estos movimientos lo bien que lo ha hecho y fíjate el movimiento también de la nieve y realmente un vídeo que está bastante bien hecho de esta herramienta también estoy hablando en todo detalle en este último vídeo de aquí en donde estuvimos viendo todas las herramientas esenciales para el 2025 y es que ahora fíjate la de plataformas que tenemos como esta que nos va a permitir crear cualquier vídeo de forma gratuita y bueno ¿qué te han parecido todas estas herramientas gratuitas y limitadas y sin registros? déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó como estamos viendo ahora tenemos acceso a un sinfín de inteligencia y artificiales de forma sencilla y es que ahora el límite no está en el acceso a estas herramientas sino en cómo decides usarlas